Los bancos están nerviosos en esta jornada de martes y esto se deja notar en el IBEX 35. Caen con especial ganas Sabadell, Bankia o Bankinter porque están esperando esa sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Además también retroceden otros títulos importantes como Inditex y Telefónica y así es imposible que el IBEX 35 cotice en positivo. De hecho ha llegado a caer más de un 1% ahora se deja alrededor de un 0,7%. Hay nerviosismo en relación a este tema pero además hay otros protagonistas en la jornada aparte de los bancos. Desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar de Siemens Gamesa que está disparada que ha llegado a subir un 11% tras publicar sus resultados para el año fiscal 2018 con un beneficio neto de 70 millones de euros. Los analistas destacan especialmente en su último trimestre, en el cuarto trimestre fiscal, la fortaleza de los pedidos. Fuertes subidas para Siemens Gamesa y también para su compañera de sector Vestas que presenta resultados mañana y que rebota a estas horas un 4%. Además también es protagonista día después del rebote importante que registró en la pasada sesión. Hoy cae con fuerza alrededor de un 8% tras una actualización de la valoración de Deutsche Bank que ha bajado su precio objetivo hasta 0,80 euros. Fuera del IBEX 35, fuera de los valores españoles, el gran tema de la jornada es sin ninguna duda esas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Los resultados se conocerán a primera hora de mañana, les informaremos puntualmente y se espera que los republicanos pierdan el control del Congreso pero mantengan el control del Senado. Vamos a ver sobre todo cómo interpretan las bolsas lo que pueda ocurrir al otro lado del Atlántico. A estas horas los futuros estadounidenses están prácticamente planos con ligerísimas caídas.